El ex presidente municipal de Silitla, Carlos Llamazare, se encuentra en el quirófano esta mañana en el hospital de Ciudad Valles. Tras un ataque de balazos durante la madrugada en un negocio de su propiedad, las primeras versiones indicaron que un sujeto llegó hasta una cantina alrededor de las 4 de la madrugada a horas y disparó en 5 ocasiones. Su estado de salud es delicado, según los familiares que se trasladaron al hospital para su atención urgente. Carlos Llamazare fue candidato a la presidencia municipal de Silitla el año pasado por el partido Nueva Alianza, tras enemistarse con las cúpulas priistas que impusieron candidato y denunciar una serie de irregularidades cometidas. ¡Suscríbete al canal!